En Bolivia, los miembros del ejército están entrenando con armas rusas. Los francotiradores de las Fuerzas Armadas Bolivianas están siendo entrenados en puntería con fusiles rusos, según reveló el mayor Vladimir Lupa Salamanca. Es el jefe de la delegación del país en esta competición en el marco de los Army Games de este año 2022. Tenemos este tipo de armas que están en servicio en el ejército boliviano. Se utiliza en una etapa de curso de formación de francotiradores, explicó el funcionario. En cuanto a la pistola, tampoco tuvimos problemas, ya que su calibre es versátil. Creo que todos los ejércitos del mundo utilizan el mismo calibre, agregó el militar. Al dar información sobre estos operativos que ya se están llevando adelante en el país vecino.